Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. Paro aduanero en Chile. Los camioneros varados en la frontera sufren por la falta de alimentos. La fila de vehículos mide 20 kilómetros de longitud. Perjuicio por el paro. Los exportadores pierden 8 millones de dólares por día debido a la medida de los trabajadores de la aduana en Chile. Rechazan la ampliación. Opositores aseguran que la elección judicial ya no goza de credibilidad y que los postulantes son afines al más. Nueva directiva. Los concejales eligen hoy a sus nuevos representantes en el legislativo cruceño. Adelantan que Angélica Sosa será ratificada. Accidente en Pailas. Una camioneta y un bus chocaron en la carretera. Tres personas resultaron heridas. Una está en terapia. Inseguridad en el barrio Claracuta. Este domingo vecinos evitaron el asalto y rapto de un adolescente por parte de tres presuntos pandilleros. A la cárcel por violación. Un hombre es acusado de agredir sexualmente a su hijastra desde los 10 años. La menor recién lo denunció a los 13. Otra muerte en Venezuela. Un joven de 20 años falleció luego de ser herido el sábado durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro. Nuevo DT de Blumen. El miércoles llega desde Costa Rica Justin Campos para dirigir la Academia Celeste.